Pero se le escapan de la comisaría, se le escapan del patrullero, se le escapan de la moto. Y a veces se escapan matando policías, otras veces se escapan causando hilaridad. Pero lo que no es gracioso es la desmoralización de la policía porque ya no tiene el imperio de la ley. La gente los carajea, los encupe, los pecha, se niegan, entran en el forcejeo. En otros países el policía dice quédate quieto y te quedas quieto. Y si no te quedas quieto, espete un balazo. Así se hace una viejita. O sea, miren esta nota que puede ser cocosa en algunos momentos, pero también es dramática. Veamos la nota de los policías que no pueden chapar a los malos y los malos que se fugan de Combaters por Willak. 6 de la mañana con 40. Algo está pasando que a la policía se le escapan las tortugas. El más reciente ocurrió hace dos días cuando Pedro Atoche Rivera de 19 años se quitó a las esposas con una habilidad que aún es un misterio. Bajó del patrullero, se subió a una combi y simplemente se fue. Escapó en las narices de varios policías. Aprovechó que uno se quedó en el carro, supuestamente cuidándolo. Pues el otro entró a la fiscalía del Callao a dejar un documento. Esto ocurrió el lunes, hoy lo capturaron. Esperemos que esta vez sí le pongan esposas que funcionen. También el lunes, pero en Pichanaki, un hombre fue intervenido. Manejaba una moto. Lo metieron a la patrulla y mientras los policías subían la moto... La negligencia significó que los tres chiflados de verde sean destituidos. El sábado, esta vez en Tumbes, otra fuga dejó mal parada la labor policial. Dos agentes tenían reducido y aparentemente controlado a este sujeto que estuvo manejando borracho. Le querían poner las marrocas cuando... Llegó este selecto grupo de personas, amigos, hermanos y hasta las hijas del bebedor... ...para poner en práctica esa vieja maña popular, el cargamontón. Y cuando hay río revuelto no falta un pescado que se escapa. ¡Vamos! Pero esas son las últimas. La lista de conocidas es larga. Desde la fuga de los venezolanos que robaban relojes de lujo... ...y escaparon limando los barrotes de la celda en la comisaría de Miraflores... Pasando por la fuga de Yurimaguas, donde tras un fuerte temblor... ...todos evacuaron la comisaría, hasta los ladrones... ...pues el mismo comandante ordenó que abran las puertas de sus celdas. Abre, abre, abre los detenidos. Sin embargo, terminó siendo un error... ...pues no solo no pudieron agarrar cada uno a su choro... ...sino que estos se fueron corriendo. Ayuden con los detenidos. Agarre cada uno un detenido. Agarre un... Agarre un detenido cada uno, carajo. Pero no todas son tan anecdóticas. El domingo en Puno, tres delincuentes que ya habían sido reducidos y subidos a un patrullero... ...dispararon y mataron al suboficial Félix Ernesto Quispe Rojas. Corre, corre. No, no, uno, no va ahí, pero uno, no, no, suben más. Los tres sospechosos se habrían apropiado de una pistola y un fusil AKM dentro del patrullero... ...que usaron para atacar al policía y escapar. El solito estaba, y el otro... El otro estaba, se había a jatear ese domingo. El gobierno ha anunciado en diciembre que pondrán más policías en las calles. Serán 6100 agentes recién graduados de las escuelas. Nos preguntamos, ¿se trata solo de cantidad o también de calidad? Y hay una inseguridad ciudadana galopante. Y el gobierno que no gobierna, bien, gracias. Patrullero GOES ¡Gracias!